La rosa derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas Y debido a su contenido todos lo deben ver Bienvenidos al programa más chulo que tiene Falla Media La Rosca Derecha Cuidado, cuidado, cuidado Claro que sí, claro que sí Aquí con Alberto Vargas y Pedro Casales Saludos, saludos ¿Cómo estás Lore? Me imagino que muy feliz Muy feliz, muy feliz Se te nota, se te ve como una vaina, como una vibra, como un aura Vine hasta con las uñas pintadas de azul Señores, se revirtió el caso de Roe vs. Wade Mira, honestamente, yo veía todas esas luchas Hay una organización que se llama Live Action Otra que está Abby Johnson Ella le da trabajo a gente que trabaja Explica quién es Abby Johnson Ok, Abby Johnson es una persona que trabajó en clínicas abortistas En plan el par, en una de las peores de IPA La peor Exactamente Y salió de ahí Y ahora Tras ver las atrocidades que se cometían ahí Sin ella saber Exactamente Cuando ella vio que en el ultrasonido, en la sonografía El bebé estaba huyendo de la cánula Eso le... ¿Qué es la cánula? Escúchame que te interrumpa Sí, no, no, tranquilo Para que la gente entienda Porque hablamos un lenguaje que quizás mucha gente no puede entender Claro, claro ¿Qué es lo que es esa vaina? ¿Con qué es esa vaina? ¿Es un canole, una vaina? No, 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 vamos a echar para atrás ¿En qué consiste un aborto? ¿En qué consiste? Explica eso Yo creo que la gente no sabe quizás la implicación de este asunto Por eso es que yo dije en otra ocasión Que la gente lo compra, entre comillas, por compasión Porque creen que es para salvar la vida de la madre Nunca es necesario cortar, desmembrar violentamente Pedazo por pedazo a un hijo en gestación Pero explícame la cánula La cánula es un elemento que usan los doctores Un instrumento Un instrumento que usan los doctores Para succionar al hijo que está en gestación ¿A un feto? A un feto en gestación O sea, una aspiradora de niños Una aspiradora de niños Ok Se entran unas pinzas Se agarra lo más Lo que está más cerca ¿Y el niño se mueve? El niño se mueve porque está vivo Entonces le tienen que agarrar con una pinza Y luego entonces tienen que usar una succión Una cánula del tamaño donde quepa su cabeza Oigan esto Y entonces aspirar, aspirar hasta que salga todo Luego tienen que contar que estén todas las partes afuera Para hacer un legrado, para limpiar Poder terminar el legrado y asegurarse de que no haya quedado nada adentro O sea, esto es una barbarie Una barbarie completa Y tú dices que esta señora Que es famosa porque hay una película Una película Unplanned Se llama Unplanned Que vean que es una película documental Porque está basada en hechos reales Que ya ha suscrito Incluso ha ido a corte por esto Que recordemos Y lo mencioné el otro día Que Planet Parenthood A través de IPA Está bajo investigación federal de los Estados Unidos Por el tráfico y venta de órganos y tejidos celulares de niños Pueden buscarlo en Google Yo lo acabo de subir Hay una investigación federal Que se está haciendo sobre el tráfico y venta de órganos Que se hace en tejidos celulares de fetos Que le dicen productos Pero son criaturas Y eso es de lo que no se quiere hablar Esta señora Son seres humanos Trabajaba Ella era el que no, pero mira Que vayan a nada de esa mierda Ella trabajaba en una clínica Donde se practicaban específicamente Ese tipo de ejercicio médico Porque en Estados Unidos La rentabilidad del aborto No solamente por lo que es el producto Que como usted va a firmar El aborto no es gratis Usted va a una clínica En promedio cuesta 889 dólares cada Que no, mil dólares Eso que no, mil dólares Mil dólares Pero no es gratis Te lo subsiona el Estado Pero cómo lo hace Y va subiendo Esa clínica privada que le da un financiamiento Cobra al Estado Pero vende el producto O sea que tiene doble rentabilidad Por eso es Y ese es el modelo donde quiera que ellos van Por eso hablan siempre De aborto libre y seguro Que ni es una cosa ni es la otra Exacto Porque lo de libre es Que tú puedas No tengas que Gratuito, libre y seguro Que fue lo que El eslogan de Argentina Yo creo que estamos niños Y el Estado tiene que pagar Entonces el Estado paga Pero ahí entonces Entra en juego En que paga el que está de acuerdo Y el que no está de acuerdo Financia el crimen Exactamente Y en el caso de De lo que tú señalas De esa película Un plan que se 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 Aquí hubo una cadena de cine Que enfrentó Mucha presión Es verdad No, no, no No quisieron ponerla Pero al final Ellos pusieron la película Porque ellos me invitaron A mí a la premier Pues tenían la presión Del diablo Pero tuvieron una presión No solamente Dicen una marcha Dicen una vaina No solamente De sectores Afectos A ese tema Sino también De Y estamos hablando Que cuando se estrenó aquí Todavía no gobernaba Lo que se gobiernan hoy O sea todavía estaba el PLD Si Sino de sectores Del gobierno Y de Y de gente vinculada A eso que Le montaron presión Lo digo con conocimiento De causa Yo lo sé también Y ellos decidieron Seguir adelante Porque ya tienen El compromiso Con el estudio Que lo hizo En Estados Unidos Que es una película Documental Y aquí Y aquí Hicieron el compromiso No sé Con una serie de iglesias Y ellos Entonces Pudieron resistir la presión Y estrenaron la película Pero la película duró Creo que nada más Dos semanas No es una película A mí no me dio tiempo De verla No es una película religiosa Permiso Vamos a hacer la salva No es una película religiosa Nada que ver con iglesias Nada que ver No es una película religiosa Es una película De un testimonio Unipersonal De un individuo Que logró ver En carne propia Y como Tú dices Vio un ecograma Donde ve un niño Huyendo de las muertes En la película Y esa vez Le cambió la vida Mira que paradoja Pero tú dices Algo De la sentencia De Y yo esta pregunta La hago a los dos Porque tú manejas Mucho el tema Y Casals Maneja el tema Con mucho dominio Del tema Legal americano Primero ¿Cómo 50 años atrás Fue tan fácil Poder llegar A una conclusión Como esa Y luego vienen Tipos O sea Ruth Vader Estaba en desacuerdo Con Esa decisión Que se tomó En el 73 Y ¿Dónde comienza? Esto es para los que no somos Demasiados Demasiados ¿Dónde comienza Algo Que desde el principio Desde que las sociedades modernas Empezaron A A crear Los sistemas legales Con los que cuentan hoy Siempre estuvo establecido Como un crimen O un delito En caso De que fuera De manera Intencional Lo natural La gente Tenía el establecimiento Hay Entonces ¿Cuándo eso comienza A convertirse En En lo que estamos viendo Hoy? Que te lo venden Como Un derecho Un derecho Que es salud Que te lo venden Como salud Como salud Porque uno entiende Que hay 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 situaciones En las que La Marlboro Es que si Me importa un carajo Saludo Te quiero mucho Ese Gregorio Pero bueno Me importa un carajo Antes Era saludable fumar Que chulo En el frío Y médicos los recomendaban Y niños Que bueno En la mañana Un cigarro Te ayuda para la digestión El cigarro Y lo pueden buscar No me lo estoy inventando yo Era algo recomendado Coño si El doctor Recomienda para la mañana La digestión Era algo chulo Si para la mañana Para el frío La piel La vaina El cigarro Y después bueno Concho la verdad Ahora tiene un anuncio Que el cacer mata Que te digo con esto Alberto Que hace una pregunta Que es Lapidaria Totalmente Como se permitió Que bajo una premisa falsa Sin investigación Ningún tipo de rigurosidad Simplemente bajo un relato Y léase Siempre lo digo El libro de Jaime El abuso de poder Para tu modificar La conducta De un ser humano De un individuo A base de estímulos externos Tiene que ser la base de manipulación Y que significa manipulación Crear una mentira Tan emotiva Tan envolvente Que esa persona Tenga que modificar Su comportamiento Que de ninguna otra forma Lo habría hecho Sino por eso Que pregunto Alberto ¿Cómo posible Que de repente El pensamiento colectivo De que la vida Hay que protegerla Se cambió Por un presidente jurídico Bueno Si tú me vengas Un relato De una mujer blanca Violada Por seis afroamericanos En Georgia Y que no sé quién es el niño Y va a baterse A abortarlo Esa narrativa Una película Que fue mentira Y Bunker Y es Linda Coffey Y en Sarah Weddington Y detrás del relato En el contexto social Es una gran mentira En el contexto social y cultural Porque tú mencionas Los seis afroamericanos Pero también No, pero lo ponen ellos En un estado como Texas No, no, no En el contexto Entiendes El relato En el contexto En el imaginario colectivo De la época No estamos hablando Como hoy vemos A los afroamericanos Escuchen esto Porque en el imaginario de hoy En ese tiempo 73 Seis negros Que violaron A una blanca Rubia Una muchacha En Georgia Lo agarran Coño Está embarazada Y se demostró Que su relato era falso Ella misma admite Y lo que dice Alberto En el 73 Hablar de un gang rape Imagínense que ese haitiano Violen una dominica ¿Cómo pasó aquí? Celos García La dominicanita Esa señora Cercenada en vida Y el tipo Ni preso está Jane Rose Realmente se llama Norma McCorvey Norma McCorvey Y ella Admitió en el 95 Admitió Que Sarah Weddington Y Linda Coffey Le pagaron 30 mil dólares Para firmar Una declaración Diciendo esos hechos Y crear un precedente Que nadie iba a refutar Quien se atrevía a refutar Ese relato tan emotivo Tan único Tan subgeneris Y a base de eso El mismo juez Que por cierto Y contar que ella tuvo Dos hijas Antes que ese embarazo Y lo había regalado Una a su madre Y otra a la abuela A la abuela Y la otra dio una adopción Porque no que una madre Y el tercer embarazo Es una madre responsable Que buscaba El tercer embarazo Que buscaba abortar Nació en el proceso Porque fue en la década En el año 70 Que comenzó Interesantísimo Ella nunca abortó Nunca pudo abortar Nació y lo dio en adopción También Y esa muchacha Apareció en el 2017 Sí 2019 por ahí Exactamente Y Norma Se hizo pública nuevamente Norma terminó Siendo Pro Vida Trabajando para el Movimiento Pro Vida Dando entrevistas Tratando de enmendar El daño Ayer yo vi Una de las últimas Entrevistas que dio En su casa de acogida Con el oxígeno Puesto ahí Ella diciendo Yo dije lo que me dijeron Que dijera Y yo realmente Soy una muy buena actriz Así mismo lo dijo Y antes de Y entonces lamentablemente No vivió Para ver Este Increíble Este gran momento Y como Ella haber Hablado Ayudó a que Este fallo Se diera Y quiero resaltar Algo muy importante Vi un tweet Que puso Alberto Antes de ayer Busque la historia Porque la gente Habla Sin saber Hoy vi en este programa El debut De las mujeres Esta Pupi Goldberg Diciendo A Clarence Thomas Que por cierto Es el magistrado Que firmó La motivación Probatoria Dígase que el fallo Recuerde Igual que aquí La Suprema ya Está Divida en cámaras Por especialidades El presidente En la Cámara Civil Firma los fallos Civiles El presidente En la Cámara Penal Firma los fallos Penales En la Corte Laboral Cada quien El presidente En su Cámara Quien firma Esta sentencia El magistrado Clarence Thomas Y empezaron A atacarlo Alberto pone un tweet Antes de ayer Dice Lean El señor E hijo De la Si por Por referencia Categórica Social Vamos a hablar De la peor clase De la más baja clase Los Estados Unidos ¿Tú lo pusiste? Él tiene un libro ¿Tú viste el hilo? Su biografía se llama My Grandfather's Son O sea Como su abuelo Lo crió a él Gente pobre Y a sus hermanos Gente pobre Su papá lo abandonó Oye Pobre Gente pobre Pero Pobreza Material Trabaja para comer Material Pero con una solidez moral Y una guianza Que fue lo que lo llevó Una virtud moral Que a todos sus hijos Negros Negritos Lo llevó a convertirse Y no se quejaron De que yo soy negro No me he inventado Presidente Hoy en día Hay algo que En la pregunta que te hice Porque no quiero que se quede colgando Porque tal vez la gente piensa Hay dos mentiras Que los medios Han acabado de vender En Estados Unidos No se prohibió el aborto Eso es correcto No se ha prohibido Eso es correcto Y déjame decirte una cosa ahí Porque ahora En el pataleo Del grupo Pareciera que Estados Unidos Se convirtió ahora En Arabia Saudita Exactamente O sea Ahora Islamofobia Ahora han salido Una serie de mentiras Y una serie de mentiras Que a veces yo quisiera Que fueran verdad Pero lamentablemente El movimiento Pro Vida No ha alcanzado Tanto todavía El aborto en los Estados Unidos No está penado O sea El aborto en Estados Unidos Ahora Lo que sucedió Fue que cada Estado Tendrá la libertad Para poder Según Exactamente Ahora Lo único que sucedió Fue Que no Se anuló Este fallo De la Suprema Corte Y ese poder Pasa A cada Estado O sea En California Hay leyes de aborto Súper extremistas En Nueva York Y probablemente Entonces En Estados Como Hasta el tercer trimestre Usted dice Si lo quiero vivo O sea Hasta nacimiento Hasta nacimiento parcial Y hay propuestas de ley Que todavía No se han aprobado Y yo espero Que no se aprueben Que deja el tema Como un poco ambiguo Que dice Que no se puede Investigar la muerte Hasta 28 días Luego de haber nacido Esto todavía No es aprobado Pero se están discutiendo Pero se está discutiendo Y abre una puerta Muy peligrosa Al infanticidio Porque si no puede Ser investigado Una muerte súbita Lo mata hoy día Exactamente Entonces Si no le constaba Que era un ser humano En gestación Cuando estaba en gestación Luego de nacido Debería constarle Pero no Y yo he escuchado Un montón de cosas En este tiempo Miren He escuchado Que un embarazo ectópico Es un aborto Que tratar Un cáncer de útero Es un aborto Un montón de cosas Que yo Que yo les he dicho A mis personas A las personas Que Que Con quienes hablo Que me siguen Que están en los Estados Unidos Ahora se van a dejar Morir a las mujeres Le dije Mira En la República Dominicana No hay tres causales Y en Estados Unidos Si hay tres causales Pero permiso Lora Aquí hay un protocolo médico Que establece La salvaguarda De la vida De la madre Siempre Correcto Permiso Porque hay gente Que desconoce esto Hay protocolos médicos Que no dependen De que de legislación Es protocolo establecido Por acuerdos Que un médico De una junta médica Cuando hay una mujer Con cáncer De útero Coño Tiene que saber Que se va a elegir Que es más viable El niño va a nacer O no va a nacer O la mamá va a morir Va a morir la mamá Como quiera Se oye crudo Por una junta médica Y establece un protocolo Es que para todo Hay protocolo Los grupos profeministas No hablan Hay un protocolo médico Establecido para eso Incluso la mayoría De su protocolo Lo establecen mujeres Inecostetras Son doctoras Inecostetras La mayoría Que dirigen Esos protocolos Médicos profesionales Lo que pasa Que no se habla de eso Porque no Es que yo pueda elegir El aborto No que el médico Me lo recomiende Es como que yo voy al médico Y digo Dios Esta piel no me gusta Quítamela Gracias por mencionar eso Porque déjame decir Una cosa En cuanto a eso Tú que eres abogado Y conoces la ley Lo que dice el artículo 317 Del código penal Es que si un médico Partera Etcétera Etcétera Abusando de su profesión Causa un aborto Entonces Así como dijo Casals Seguir un protocolo médico Que tiene como intención Salvar una vida Si lamentablemente Se pierde la vida Del hijo De manera no No intencional Eso no es un abuso De la profesión Eso es como tratar De ahora Hacer causales Para los bomberos Óyeme Si tú no pudiste salvar A las cinco personas Que estaban ahí adentro Salvate dos Salvate dos Salvate tres Exactamente Ahora vamos a hacer causales Para los doctores Que se le mueren Los pacientes de cáncer O sea Uno no le exige A un doctor Ser Dios Uno no le exige Hacer lo que es imposible Lo que uno sí Le pide es Que haga todo lo posible Por salvar la vida De la madre Y salvar la vida Del hijo Y si eso es aquí Que no hay causales No se han aprobado Esas tres causales Imagínense En los Estados Unidos Ellos están hablando Ahora De que Hubo una que me comentó Que lo próximo Es que le quiten El derecho al voto Y la posibilidad De tomar anticonceptivo Whoopi Goldberg Dijo Y por eso Escúchame Que haga referencia Y hablé de Clarence Thomas El magistrado Que Alberto Puso en Twitter Que la historia De ese señor Es increíble Brillante Y miren la paradoja De la vida Quien Cuando él hace Esa audiencia Como candidato Para ascender Para ser nominado Ya a la Suprema Corte de Justicia De confirmación Su principal inquisidor Su principal cuestionador Joe Biden Público Fue Joe Biden El actor presidente La pieza me engrifa El tiempo Y la providencia Como la carambola Pone cada cosa A su lugar El que lo cuestionó A él su funcionador Mira tú Y esto Y este hombre Le acaba de decir Permiso Respecto de los poderes Claro Con eso arriba Y hago la servedad Porque la gente entiende Que no Esto es un negro rico Él te ha casado Con una mujer blanca Y sabe lo que dijo Whoopi Goldberg hoy En un programa De televisión nacional Que se transmite Por MSNBC ABC A las 11 de la mañana Ahora De View Están ellas hablando No De View Un programa que es De View Tiene 25 años Salió en el año 97 No muy famoso Y está Whoopi Goldberg Varias mujeres muy famosas ¿Sabes qué dijo ella hoy? Que Clarence Thomas No se puede preocupar Cuando después le digan Que él tiene que divorciarse A su mujer Porque es blanca Que bárbaro Oye esto Con hijos Familia con hijos Que su mujer Él no puede tener Porque es blanca Pero Pero tú sabes Que maldita vaina Hay un fenómeno Hay un fenómeno Bastante Ayer leí a yo Un artículo En el periódico New York Post Pero dime Alberto Si una mujer blanca Dice eso Al contrario Vamos a decir Es que para allá Si una mujer blanca Dice Coño Que incalanchas De calle hueco Que negro ¿Qué pasa? Pero Whoopi Goldberg Dice De vuelta Es blanca Tiene un pussy pass No Excusa la palabra Tiene un pase De negro ¿Qué pasaría Si fuera lo contrario? Que diría una mujer Mira Divorce Estás locos Como este tipo Piensa eso Alberto Ayer leía yo Un artículo Que es bien interesante Que señala Todo eso De cómo Y no solamente Pasa con los negros Cuando No se alinean Al pensamiento Colectivo No, no, no A lo que establece Thomas Sauer A lo que a través De la progresía Que es el pensamiento Que tú debes de asumir Victimista Tú eres parte De la De la De las identidades Que yo poseo Esta es mi narrativa Si te apartas de ella Todos los ataques Que yo señalo Como pecaminosos Se justifican Que se Que se Que se lleven a cabo Contra ti Y el articulista Se llama Adam B. Coleman Y él dice Llamar Al Al juez Thomas Tío Clarence Expone la farsa Y Lo falso y podrido Que es el movimiento Progresista Y dice En el En los primeros dos Dos Párrafos Dice Existe una podredumbre Enconada de animosidad Racial de nuestra sociedad Que ignoramos Deliberadamente Social y políticamente Es una podredumbre Que carcome La carne De nuestra sociedad Civil Y echa a perder La grandeza De nuestra nación Multicultural Los progresistas Nos dicen Continuamente Que tenemos Anteojeras Cuando se trata De racismo En la sociedad Estadounidense Y han empujado Su solución Ideológica De antiracismo Para obligarnos A desconstruir Lo que creen Que es una nación Racista Intrínsecamente Arraigada Dice él Yo Como estadounidense Negro Se supone Que debo Regocijarme En presencia De nuestros Autoproclamados Salvadores Pero me asomé Detrás del velo Y vi Que quienes son En realidad Sigue diciendo Es comprensible Que los detractores De la decisión Se sintieran Enojados Y angustiados Por la revocación De Roe vs. Wade De la Corte Suprema La semana pasada Seis jueces Consideraron Necesarios Revocar Pero solo Uno Ha sido elegido Como la cara De todas las Animosidades Políticas Clarence Thomas Quien ni siquiera Escribió La opinión De la Corte Así que A Clarence Thomas La ha llamado Tío Clarence Que allá Tío Tom Es un negro Que lo que hace Es como Renunciar A su grupo Para defender O ponerse Al servicio Del blanco Es por ahí Que anda la cosa Uno pensador Es muy inteligente De Estados Unidos Igual Y era comunista Y era Todo el PH De economía Y filosofía económica De los tipos Más brillantes De Estados Unidos Busquen sus libros Y él Es el que desmonta Esa farsa De que la etnia Es una referencia De pobreza Y negatividad Y también Porque los ingleses Y los noruegos Y los japoneses Y los chinos En toda la historia De la civilización Ha habido claritud Thomas Sowell También desmontó Hace muchísimos años Y lo sigue desmontando El mito De que la mujer Gana menos que el hombre Si hace muchísimo A finales del septiembre Un análisis económico Económico Estableció Coño Aquí se dio República Dominicana Es el país Con mayor sector De equivalencia Directamente En puestos gerenciales Tú a un banco Escúcheme esto El que hay de un banco Vaya ya Usted es un banco Todas las gerentes De bancos Son mujeres La ejecutiva Aquí hay un banco Que el 76% Del personal De servicio Son mujeres No servicio No 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 Ejecutiva El 76% De todo el personal De servicio Y el 50 El 62% De todo El personal Ejecutivo Ejecutivo Son mujeres Hoy usted va a una junta Los dos bancos Más grandes Cuando yo voy a Cuando tú vas A las reuniones De Todos De 30 personas 25 son mujeres A ver la asociación De bancos Para 5 hombres Las mujeres Están representando Todos los comités Ejecutivos Y no es por menos No es por menos Se prepararon Para eso No y que las mujeres Tienen mayor Capacidad de administración Que el hombre Y en capacidad De confianza Es más Pregúntele a cualquier abogado Yo soy abogado ¿Con quién tú puedes trabajar? ¿Con una jefa mujer O una jefa hombre? ¿Con una jefa mujer Tú te disciplinas más? Con el hombre Un problema siempre Se le olvida una vaina Toca tarde La mujer Ella está ministra Mira, va a estar al lado Y lleva esto Está ministra Digo, no No que sea algo Está ministra Sino que Es más organizado Uno es por una jefa mujer Porque sabe ministrar mejor Y no hay chimes No hay jodedera Con el hombre Este llegó Me ha cambiado La mujer no Y la mujer Ha ocupado Puestos de iniciales Es más Yo de clase En el 2014 Que 2015 Deje de la clase Y en la Yo he dado Tres cátedras En las aulas De 60 estudiantes 40 de las mujeres 40 de las mujeres Y cuando viene a ver Sacaba las mejores notas Todas Todas Yo tuve Yo tuve Y saludo a Leila Mejía Lo sabe Y lo puede decir Y el único varón Que sacó A verificada En Derecho Constitucional Fui yo Todas las mujeres Y digo No, no por eso Si no Me encantaba la materia Y me puse a trabajar Pero Que te dice Es que los hombres Lamentablemente En un esquema Diferencial Como hoy en día Y como aplicó Alberto No depende De que Negro, blanco, mujer Hombre Este señor Lean la historia El tweet Que puso Alberto Este señor De la marginalidad Más extrema Que usted pudiese imaginar Gente que sembraba Para comer Y este muchacho Logra entrar a una universidad Tu día de derecho Se destaca Y mira donde está Ese señor hoy Y él cree en la vida Porque él pudo haber sido abortado Él pudo haber sido abortado Gente pobre Ayer también Leí el tweet De una De una norteamericana También Luchadora pro vida Que Ella dice Que a los 15 años Ella quedó embarazada Y sus padres Querían convencerla De abortar Su Su hijo Su hija Y Ella contaba Que ella Decidió tener La criatura Y que hoy Esa criatura Que nació Gracias a que Ella decidió No abortar Está molesta Con ella Porque ella Apoya Apoya la causa Está molesto Con ella Porque Apoya esa causa Ella no lo abortó Entonces Para cerrar ya El tema de Clarence Thomas Y de lo que Estábamos diciendo De esa licencia Que se dan Estas personas Que supuestamente Luchan por ti Cuando tú no te alineas Con lo que ellos Han elegido Son los que luchan por ti Son tus defensores Son los dueños del ganado Hasta que Hasta que tú No piensas Como ellos quieren Dicen Los progresistas blancos Se sienten Envalentonados Para usar Un lenguaje Racialmente incendiario Como Tiotón Y Y la palabra Con N Que todos Los raperos Cantan en las canciones Dirigido a personas negras Que no se comportan De la forma En que sienten Que es aceptable Para los negros Porque los progresistas negros Permiten que eso suceda O sea Nadie ha salido A propósito De lo que tú dices De Upi Goldberg Yo no entendí nada Yo no entendí nada Lo que tú dijiste O sea Tú no entendí nada Lo que tú dijiste Te lo repito No entendí nada Para frasealo Para frasealo Progresistas blancos Progresistas blancos ¿Qué es eso? Eso es Lo que llamamos Progresistas Esto de Far left O Progressive left White niggas No, no Lo que es Lo que es Alessandria Alessandria Ocasio-Cortez Etcétera Lo que son Esos tipos Lo que son Esos tipos Esta Porque la progresista No es un invento De Latinoamérica Estos tipos Utilizan un lenguaje Degradante Contra negros Que no se alinean Con su pensamiento O homosexuales O mujeres O lo que sea Lo justifican Porque sus pares Cuando Supuestamente Contra lo que ellos Luchan Se justifica Que se le aplique A aquellos Que no están alineados Con el pensamiento Que ellos entienden Que debería ser En el caso De Clarence Thomas Decirle negro Decirle tío Tom Y no que está casado Con un El es El es Basista Inverso Porque lo de las negras Decirle Decir todo eso Se justifica Porque él es un negro Que rompe Si yo me caso Con una negra Como una cosa Yo soy racista Si yo me caso Con una negra Que eso Racismo Inverso Doble racismo El es racista Inverso Porque se casó Con una blanca No le es libre Le gustan las blancas Y se acuesta Con una blanca Mujer como Whoopi Porque es negra Para que usted sepa Es la que hizo La película De la monja La vaina Muy famosa Decirle que se divorcio Porque su mujer es blanca No, no, no Si lo dice un blanco Es una negra ¿Qué pasa? No, se incendia todo Pero ellos Este es el normal pataleo Que están haciendo Hablando de montones De cosas Que no son verdad No es verdad Que ahora la mujer No se le va a poder atender No es verdad Que ahora No se van a poder Tratar los embarazos Ectópicos No es verdad Que no Que van a prohibir Los anticonceptivos No, o sea No es verdad Que las mujeres Han perdido Su servicio de salud Nada de eso Es verdad Ni siquiera En la República Dominicana Donde no hay causales Porque en Estados Unidos Si siguen las causales No es verdad Que un doctor Va a dejar Intencionalmente Morir a una mujer Por evitar Acabar con la vida Del hijo O sea Hay una diferencia Abismal Entre hacer un procedimiento Con la intención De matar Que un doble efecto Que es la imposibilidad De salvar a uno Tratando de salvarlos A los dos Así que nos alegramos Y celebramos Esta anulación De Robert La rosca derecha La gana El tema del aborto Te tienes sin cuidado Total Tú no par Yo no par Yo tampoco Ok No es broma Es broma Pero en el caso Del mes No nos podemos opinar No si los hombres Pueden opinar No nos podemos opinar El viernes pasado Hubo toda Porque oye ¿Cuál es el problema? Que es que se monta Un arroz con mango Porque por eso Tú no entendiste Lo que leí ahorita Un arroz con mango De conceptos En todo Y después se enredan En la propia pata Progresismo negro Entonces el asunto Que pasa con Con Eric Adams Que dijo en un discurso De que ¿Cómo es posible? Que seis personas Que no tienen la capacidad De Que no pueden parir Que no pueden parir Decidan por las mujeres Bueno en el caso del 73 Fueron Fueron un grupo de hombres Ahora fueron cinco hombres Y una mujer Pero además de eso Lo mismo que te dicen Hoy en día Porque hasta Hasta principios De este mes Eran incapaces De poder definir Lo que es Una mujer El viernes pasado Les fue revelado El concepto Aprendieron automáticamente Lo que es una mujer Y que la mujer Y que los derechos Reproductivos No No solo las mujeres No solo las mujeres Tienen derechos reproductivos Hay hombres que quedan embarazados Hay hombres que quedan al luz Siguiendo su lógica narrativa Estoy diciendo No pero eso me dio mucha risa Mi amiguita Laura Que no pero que es un buen Portsline Si no Hace un mes una jueza No sabía decidir Definir lo que era una mujer Hoy en día Se produjo Los derechos de las mujeres El viernes les fue revelado El concepto de mujer De mujer Ya se va Se va el mes de junio Hay que decir que junio Fue un mes lapidario Sí Vive el orgullo Vive el orgullo De la vida El orgullo de la vida Fue un mes Un mes terrible Porque pasó lo de la decisión De la federación de natación La federación internacional Y otros puntos más Este fue un mes Que para la gente Que considera que es un mes Del orgullo En esta ocasión Realmente yo también Me siento muy orgullosa De este mes de junio Yo soy orgullosa ¿Tú crees que fue a propósito Todo esto en este mes? Mira, no sé Ey, no metas conspiración Ey, no metas conspiración aquí No, no, conspiración no Espérate Es una pregunta Lo de Matt Walsh Sí Lo de Matt Walsh Sí fue a propósito Sí fue intencional Lo de What is a Woman Lo de What is a Woman El documental Yo soy más compilación Es una verdad No, mira No, oye Lo de Matt Walsh Se habló de eso hace dos meses Hablamos aquí en este programa Mira, lo de Matt Walsh Fue intencionalmente Lanzado Lo del documental Sí Lanzado en junio ¿Qué es una mujer? Sí Él lo tenía listo desde mayo Vete por un motel Para que tú veas Ok Él tenía su documental Listo en mayo Y él lo lanzó en junio Para que cayera Dentro del mes Del Pride Month Sí, pero eso no tiene nada que ver Con que la corte decidiera eso No, no, no Estamos hablando de todas las cosas Que pasaron Estamos hablando de todas las cosas La corte en un cronograma judicial Que ellos trabajan No, no, claro que no Lo de la filtración Se dio a principio de mes Y lo hizo Y lo hizo Y lo hizo secretario De una jueza liberal De Sonia Sotomayor Claro, claro Que estaba en investigación también Que lo filtró ¿Quién lo ordenó? Alito y Tomás Claro No, lo que dice Lo que dice Alberto Es que en este mes de junio Han pasado algunas cosas Importantes Por ejemplo En Japón Se prohibió El matrimonio Que hay que explicarle Homosexual A la gente Que es un tema de cultura Y Japón también Aunque hubo una sentencia Pero esa sentencia fue revisada Por una corte de mayor nivel Que estableció Que la constitución japonesa No da esa garantía Que para dar esa garantía Debería De Hay que ir A una Lo que plantearon algunos Debe de ir A un debate Y a una Y a una actualización De la norma Constitucional Hoy en día Pero también culturalmente Por el tipo de sociedad Que es Japón Ese tipo de debates Son muy difíciles Claro Porque en Japón El tema de la vida personal El tema de con quien te acuerdas Es una vaina Como que es demasiado difícil Es como Rocco y Jesús A veces se meten con ellos Sucedió también Lo del caso Que también comentamos aquí De Amber Heard O sea El movimiento Me Too Recibió un golpe muy duro También La Salud a Harvey Weston Y para que le den Maduro todavía Y ahora Está en conversaciones Según algunos medios Con El señor Sparrow Para Devolverle el papel Para darle 300 millones 300 Meloncitos También sucedió Que La Natación La Federación de Natación En los Estados Unidos Prohibió La entrada de Hombres En la competencia De Mujeres Lo único que Eso Eso Informarlo O sea Que un hombre No Pero eso Mira Es un arma De doble filo Porque Realmente no fue Que prohibieron A todos los hombres Sino A hombres Que hayan Hecho la transición Luego de los 12 años Para mí es un arma De doble filo Porque también puede ser Que se presione A los niños A hacer la transición Cuando la Federación Tomó la decisión Lo que trató De hacer Fue Salomónica Con un tema Muy controversial Llevándolo a un límite Que saben Que la mayoría De países Eso no es posible Tú no eres Hombre Los 12 años No, no, no Y qué es lo que Ellos hacen con esto Ponerle un candado Que sea difícil De abrir A aquellos Que están buscando Subvertir Y robar los espacios Que se han ganado Las mujeres Con mucho sacrificio Porque Elía Tomás Que es un hombre cobarde Que hasta el año Hasta el año Hasta el año 2020 Era un tigre Era un mediocre 462 Entendió Que el mejor camino Era beberse Par de hormonas Someterse a una prueba Dejó a la mujer A 30 metros A los 100 metros A 30 metros Y volver Y volver Volver entonces ahora A retomar su carrera Como nadadora Supuestamente no Eso ha pasado ya En otros deportes Pasó en la En la UFC Pasó Ya hay un montón En velocidad Campo y pista Etcétera Y hay suficientes pruebas Estudios que han demostrado Dime algo Alberto Que hay disciplina En lo que la mujer Tiene desventaja Aunque tú hayas empezado A beber hormonas A los 5 años De edad como hombre Alberto Y eso Y eso es una cuestión De sentido común Que es lo que está pasando Que está volviendo El sentido común Que apareció un adulto En el salón Y dijo Eso es una locura Y vamos Vamos a crearle Dijo la federación Una disciplina A los transexuales Para que naden Entre ellos Exactamente Y se acabó Porque una mujer No compite En competencias de hombre Compiten Porque hay diferencias En algunas competencias Lo que pasa es que son Número 98 O sea quedan en el ranking Más abajo De los más abajo Dicen que la WNBA La van a relanzar Cuando Lebron se retire Y lo van a pasar Lo otro que pasó Lo otro que pasó en este mes No sé si vale la pena También mencionar Fue la derrota Taquillera De Buzz Lightyear Pero yo creo que eso Da para una conversación De un programa entero Eso da para una conversación De un programa entero A que me inviten otra vez Y lo tratamos Así que hasta aquí Síganos en nuestras redes sociales La Rosca Derecha 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 La Rosca Derecha